¿Qué creen? Pues ya estamos listos y preparados, ya me tienen aquí listo y preparado a nuestra sección de ¡Deporte! ¡Celoso está aquí con nosotros! Un placer estar aquí con ustedes y bueno, atardado aquí un poquito con toda la escenografía que tienen, pero estamos bien, bien festejando el Día de Muertos, todo lo que se viene y tenemos una sorpresa especial, vamos a enlazarnos. ¿Ya? Ya, ya. Ya la tenemos, la sorpresa especial. Para que nos den la indicación, tenemos a Motlamini, un dios, un dios de los muertos, ya platicaremos con él todo lo que se viene hoy en la Arena México, viene el Ticket Master Life, el Día de Ticket Master Life, habrá una función especial de Día de Muertos donde se dará el campeonato al Rey del Inframundo y por eso tenemos a Motlamini, ya platicaremos con él todos los detalles pero si les parece, mientras se está enlazando, platicamos de lo que pasa en la penúltima jornada del fútbol mexicano se viene la penúltima jornada del fútbol mexicano, platicaremos de que ayer arrancó esta jornada con los sotaneros del torneo y todo el mundo esperaba un partido aburrido, la verdad es que el primer tiempo fue un 5 por 0 aplastante del Mazatlán hacia el equipo de San Luis y bueno, Mazatlán gana 5 por 0, iba en el sótano del torneo y con esta victoria pues puede calificar al repechaje así de triste y de gris es nuestro torneo y puede calificar este equipo de Mazatlán al repechaje, platicaremos de lo que se viene para los equipos tapatíos Chivas que enfrenta al equipo de los Pumas como visitante y que crece así, sin director técnico se quedó sin cuerpo técnico el equipo del Guadalajara por el tema de coronavirus los tres personajes del cuerpo técnico del Guadalajara tienen coronavirus por eso se mandará a un cuarto personaje para que sea el que haga el enlace y en este tema hay que decirlo que se les hicieron pruebas en la mañana a los jugadores de Chivas si se detectan más jugadores este partido podría cancelarse por ese tema por ese tema, porque el cuerpo técnico está contagiado hay dos jugadores más, en el caso del Pollo Briseño que también está contagiado entonces se hicieron pruebas forzosas, rápidas para que pudieran hacer esta situación y bueno, parece ser que el equipo de Guadalajara podría suspender su partido por este tema del coronavirus en la penúltima jornada cuando iba a ser uno de los partidos más atractivos y bueno, terminó por darse esta situación con el equipo de Guadalajara y bueno, ya en la tarde estarán dando información si se juega o no si puede viajar o no el equipo del Guadalajara esos son los temas que se están dando hasta el momento y bueno, yo nada más espero que producción nos diga si ya estamos listos para conectarnos al tema del inframundo y bueno, platicar también que esta semana se dio el campeonato ya el campeonato ya del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y destacar que fue con dos mexicanos a bordo uno, Víctor González que se llevó la victoria ganando el partido y el otro que dio el salmamento que fue Julio Rías y los Dodgers después de casi 30 años lograron el título y ahora sí, vamos a enlazarnos, ya está con nosotros los saludamos con gusto y con un poquito de terror a Motlamini ¿Cómo estás? Un placer saludarte desde Guadalajara Buenos días ¡Bravo! Estar aquí con todos ustedes, con toda su afición únicamente para hacerles una invitación increíble el día de hoy, viernes en punto de las 8.30 pm se llevará a cabo una función increíble y única en el mundo dos elementos de la cultura mexicana muy importantes, muy arraigados, reunidos en un solo lugar el día de muertos y la lucha libre en la arena México el día de hoy se buscará un nuevo campeón del inframundo y en la batalla estelar serán terrible frente a euforia para ver quién será el nuevo campeón del inframundo Y bueno, platícanos a Motlamini este tema, ¿qué tiene que ver a Motlamini en esta función? que es un elemento muy importante para ello porque es el que hace el enlace entre los vivos y los muertos y tú serás el encargado de llevar este campeonato del inframundo ¿Cómo estará Motlamini en esta noche allá en la arena México? Así es, yo únicamente soy el mensajero de los diostes el día de hoy la arena México se vestirá de manteles largos con toda esta temática de día de muertos los luchadores podrán modificar una parte de su equipo en nombre de esta tradición los colores de la arena México serán diferentes estará la Catrina, los cuicas, los guardianes todo esto haciendo referencia a esta tradición muy mexicana que se podrá ver en cualquier parte del mundo a través de internet, de la plataforma de cml.com y de Ticketmaster Live para que puedan tener su pase digital y poder vivir esta experiencia única Y bueno, a Motlamini te has convertido en los últimos 5 años que el Consejo Mundial de Lucha Libre le ha dado mayor importancia y creo que ha sido una parte fundamental para que el público se olvidara de los temas de Halloween y volviera a las tradiciones mexicanas que son lo de Día de Muerto Amotlamini tiene 5 años esta tradición y sigue dándose con fuerza dentro del Consejo y tú eres un elemento muy importante Así es, no hay que olvidar nuestras tradiciones que son 100% mexicanas y hablando del Día de Muertos es incluso una tradición prehispánica es algo increíble que por única vez se podrá ver en cualquier parte del mundo gracias ahora al internet gracias ahora que también lamentablemente va a ser a puerta cerrada debido a esta pesadilla de la pandemia sin embargo, cualquier persona en el mundo con acceso a internet podrá ver un poco de nuestras tradiciones mexicanas un poco de nuestro país y un poco de lo que es la cultura mexicana y qué mejor que de la mano de dos elementos muy importantes como lo son la lucha libre como lo es el Día de Muertos reunidos en un solo lugar en la Arena México Y que es una mención importante es decir, el tema de decir que son dos cuestiones de la cultura de lo más arraigado para el mexicano que es la lucha libre y el Día de Muertos y el Día de Muertos hoy se hace una combinación entre máscaras de luchadores que es algo muy importante ver hacen la combinación con máscaras como la que traía Motlamini y la máscara tradicional se hacen unas mezclas un colorido como ya lo mencionabas a Motlamini donde se le da una importancia a este Día de Muertos siempre lo ha dado el consejo y bueno, como dices campeonatos en juegos un nuevo rey del inframundo hay muchas sorpresas para todo el público que ama y que sigue a este deporte que es la lucha libre Así es estarán también los cuicas batalla de microestrellas y también hay otra lucha de campeonato en la que Reina Isis y Lluvia se disputarán el campeonato femenil Reina Isis como campeona lo tendrá que defender ante la retadora Lluvia y el plato estelar que no se lo pueden perder que es terrible y euforia es un nuevo campeón que saldrá de esta gran batalla son los luchadores muy aguerridos muy fuertes pero solamente uno será el poseedor de la gloria del campeonato del inframundo Y a Motlamini estará presente estará presente en esta magna función estarás presente junto con la Catrina y hay otro elemento que estará ahí también con ustedes que estarán cuidando a los luchadores en esta función del inframundo Así es es algo magnífico es algo único en el mundo ya que toda absolutamente toda la arena México se vestirá con esta temática de Día de Muertos desde los luchadores las microestrellas estaré por supuesto yo estará la Catrina estarán los guardianes que serán los encargados de llevarse a los perdedores al inframundo es una experiencia única realmente no se lo pueden perder hoy en punto de las 8.30 pm desde la arena México a través de cmll.com del Ticketmaster Live y que esto es algo muy importante porque el que pierde llegan y se lo llevan como bien dicen los muertos lo llevan al inframundo que es algo interesante que se dan estas funciones y bueno me gustaría ya para despedir que nos dijeras o que le dijeras al público que te los puedes llevar si no se ponen el cubrebocas porque es algo es un tema muy importante y tú estás para eso para la gente que no se cuida que no se pone el cubrebocas te lo puedes llevar al otro mundo así es desde el Consejo Mundial de Lucha Libre se están realizando las medidas pertinentes para poder llevar a cabo toda esta tradición hasta la comunidad de su hogar todos los elementos cuentan con las pruebas que se están haciendo para que todos los elementos suban en las mejor condiciones posibles y recuerden todos ustedes que hay que continuar con las medidas de salubridad para seguir con esta pandemia de salir guarden su distancia el uso de cubrebocas es obligatorio y obviamente si de ser posible quedarse en casa recuerda que cuidándote tú nos cuidamos todos para poder disfrutar la mejor lucha libre del mundo que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre te agradecemos a Motlamini y ahí estaremos presentes en esta en esta gran función de este viernes muchas gracias a Motlamini y ahí estamos en contacto y agradeciendo al Consejo Mundial de Lucha Libre por respetar las tradiciones gracias a Motlamini no me vayas a llevar ya me puse mi cubrebocas saludos besos ahí está el saludo para Motlamini así que está las tradiciones que se dan dentro del Consejo Mundial ya el lunes traemos para que veas como es que luchador que pierde se lo lleva a la calavera muy bien ándale luchador que pierde se lo lleva a la muerte se lo lleva a la muerte así es el día de hoy el día de muerto muchas gracias gracias mi muñeco que te vaya muy bien bueno pues esta fue la sección de deportes tenemos partidos